¿Qué ocurre? Es el mismo fanatismo que hace que uno reclame cuando no puede hablar así en cuanto quiere... ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¿Qué es eso? ¡Fuerte, eh! ¡Fuerte, no hay potencia! ¡Fuerte! ¡Vamos con la última vuelta, chicos! ¡Hablábamos de John, hace un rato, de Sansa, de Dany! ¡Bien, Brian! ¡Entró bien ahí, eh! ¡Me gustó, eh! ...la lucha de Daenerys, que es uno de los personajes... ¡Fuerte esos golpes! ¡Dale, Hull! ...dentro de las...